Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os voy a enseñar tanto compras que he hecho desde el último haul Tanto los regalos que he recibido en navidad Como compras de rebaja Para empezar quiero decir que es la segunda vez que grabo este vídeo Porque lo he grabado y se me ha borrado entero No sé qué ha pasado, se me ha borrado entero así que bueno De lo malo he encontrado unas cosas que no me había acordado de que había comprado Y sí que las he comprado Así que Así que las he metido en el vídeo y las podéis ver Eso es el único vuelo de esto que me ha pasado Nada que como sabéis hace ya muchísimo que no subo vídeo Pero es porque he tenido muchas cosas que hacer con las clases y todo esto Así que nada ya me tenéis otra vez de vuelta Y vamos con el vídeo Para empezar una de las cosas que me he comprado es este jersey Que se ve, no sé, lo estoy dando todo el rato a la planta Es este jersey que no sé si se ve realmente el color que es Es como rosita Allí se está viendo más bien como si fuera blanco Pero rosita Y es así de manga larga y súper mono Es exactamente el mismo que el que llevo esto No sé si se aprecia bien Es el mismo Son de H&M los dos y costaba cada uno 10 euros La verdad que está muy bien Es finito pero calienta igual Otro jersey que me he comprado es este Que es de Primark Como veis enorme Porque no es que sea oversize Yo me lo compré para que fuera oversize Pero es porque es una talla gigante Y es de Primark Es así muy enchito Si queréis verlo tengo fotos con él en mi Instagram Que os lo dejaré aquí abajo Y es de Primark Y me costó 9 euros Luego también esta blusa Que es un regalo de navidades Que está toda arrugada ahora mismo Porque Estaba bien Pero como acabé de hacer el haul Porque esa segunda vez que lo grabo Lo puse todo encima de la cama Y cuando me puse a editarlo Y no estaba todo O sea no había nada Exactamente se me borró todo Me quedé como Y claro Esto llevaba arrugado en la cama Y no me iba a poner a plancharlo Porque ahora es por la noche ¿Sabes? Y bueno Pero que se ve igual Es una blusa De manga larga Granate Es de Del Carrefour O sea sí Carrefour Y no bueno eso Que es muy bonita Que hay así como en campana No sé si la veis Y es súper mona Luego otra blusa Una blusa camiseta No sé Esto es como más para salir de fiesta Que me regalaron también por Navidad Es esta No sé si veis Aquí esto Donde se transparenta Todo Y tiene aquí como Tachuelas súper monas La manga no es Larga de todo O sea llega como Por aquí más o menos Y la verdad que me encanta Está súper guapa Luego me compré Esta chaqueta Que es que se nos ve No creo que se pueda ver Es de borreguito Entera Y está llena de peluras Bueno Es de borreguito entera Es reversible La puedes poner Por el lado Bananate Como veis Tiene el bolsito y todo O por el lado negro Y es súper caliente Es la chaqueta más caliente Que tengo Es súper suave Porque es toda de borreguito Y creo que me costó Sobre 22 La compré En un En una tienda De estas Que son Que hay en todas las ciudades Que es como si fuera de chinos Pero no es de chinos O si es de chinos No lo sé Bueno Es una tienda de Gijón Que tiene bastantes cosas así Tiene ropa mona Y barata Y me la había comprado El año pasado Parecida Y se me estropeó Y este año Lo volví a querer Porque es que es súper caliente Me cogí también Este cuello De Primark Es así blanquito Normal y corriente Y por dentro Es todo de pelo suave Es súper calentito Y estaba de rebajas Este me costó Creo que cuatro Estaba ocho Y costó cuatro También me cogí dos pijamas Este es el primero Que es de Primark Es así de estrellitas El pantalón bueno es igual Y es súper calentito No sé cuánto me costó este Pero bueno es de Primark Costaría sobre 10 euros O algo así Muy barato Y el otro pijama Que me cogí es este Que tiene un conejín Aquí Bueno un conejín Tiene varios Y el pantalón es así Tiene también conejitos Eso sí como rositas Salmón Este es de Women's Secret Creo O de Oviso No lo sé De Women's Secret Y costó 14 O sea 15 14,99 Y estaba A 30 euros Bueno está Bien barajado Barajado Está bien rebajado Me cogí también esta chaqueta De esta Hay varios Es una chaqueta De cuero O sea de cuero De piel normal La quería en granate Pero es que No la había ya O sea directamente Cuando abrieron la tienda Ya ni siquiera la había Y bueno vi la verde Y dije Pa es moda también Es que mira Por 12 euros Que costó Sí 12,99 13 euros Era como Qué pasta color O sea Era Es súper básica Es súper normal Más bien para Tirando a entretiempo Verano Pero vamos Que súper guay Luego me cogí también Otra chaqueta Que sí que me cogí Mil chaquetas Esta es como de punto Bueno es de punto Es granate Así larguita Pero es larguita Porque cogí la XL Porque si no No era larguita Era normal Y yo la quería En plan larga Y es de Shanna Y me costó 26 euros Y es súper mona Tiene aquí botonesito Para abrocharla Y es súper mona Me cogí también Otra chaqueta más Es azul marino Parece negra Bueno como voy de negro No parece negro No parece negra Pero si la juntas Contra color Sí que lo parece Esta es de Stradivarius Me costó 20 Y tiene los detalles Así como en dorado No sé si se ve Tiene como un cuello De pelo Y todo por aquí También de pelo Y es súper calentita Y está súper bien También tiene cremalleras Aquí en las mangas Y por aquí Como para Apretarlo Pues te queda flojo O algo así También me cogí Esta otra chaqueta Y es la última Ya lo prometo Que es de Stradivarius También Es la que más me gusta Yo creo Es con los burdeos Es cortita Tiene aquí como Una especie de corte Que es como Un pelín más largo Por detrás Que por delante Luego los bolsos Estos Son como falsos O sea Realmente por aquí No se abre en plan Así Y eso Y tiene un borrito Así de pelo Muy sobito Muy bonito Y esta también Me costó 20 Y luego por último De ropa Esta bufanda Que la compré En Primark Lo que pasa Que la compré Hace bastante Y no se cuanto Me costó Creo que me costó 4 O por ahí No se si estaba rebajada Me parece que si Que costaba 9 Y me costó 4 En Stradivarius Cogí también este bolso Que es super bono Tiene las asas Así para colgar La correa Y tiene aquí Un bolsito también Y ahora está de rebajas Antes costaba Cuando yo lo compré Costaba 20 Y ahora creo que lo cuesta 13 o 15 Y está super bien Lo que pasa que Tiene aquí esto No se si os fijáis Si lo queréis llevar Por las asas No pasa nada Pero si lo queréis colgar Si os fijáis Tira aquí esto Y cuando lo cuelgas Se sale hacia afuera No se si se ve Que te tiras hacia afuera Y te puedes cargar Mi bolso Pero bueno Yo como lo uso para clase Y eso tampoco A ver Es un bolso barato No pasa nada Si lo estropeo Entonces Para lo que es Me va bien Bueno ahora voy a pasar Al calzado Al calzado Que tengo como 5 pares Lo primero Son estas botas Que son de Estradivarius Son las míticas botas De pelo suaves Como las UG O AG Como queréis llamarlas Y son super calentitas Me llamó la atención Porque tiene la cremallera Esta aquí Que es como un detalle Tema en dorado Que es muy mona Y eso son super calentitas Y me costaron 20 Estaba rebajada Así plan 10 O algo así Luego me cogí también Estos playeros Que son de Pull&Bear Son azul marino Pero bueno Son tan oscuros O sea Personas se ven como Muy oscuros Parecen casi negros Y son así Tienen esto como de goma Que es bastante gordo O sea Mira Es casi un medio Y me costaron 15,99 Luego estas otras botas Que me las regalaron Por navidad Que son parecias Estas otras Pero son más altas Estas son de H&M Y son igual Bueno calentitas Y super cómodas También Y estas Que las vi en H&M Creo que cuestan 15 Están a 15 Están rebajadas Luego también Estos botines Botines Bueno Mi madre dice Que son zapatos Pero yo También los botines Y son de Coolway Son así Como veis No sé si se ven bien Son super bonitos La verdad que me encantan Como veis No tiene mucho tacón O sea Es prácticamente Todo Plataforma O sea Si os dais cuenta Es como por aquí Esto tiene tacón Nada Y son así Como a tercio pelados Esos son de Coolway Y estos costaron Creo que cuestan Sobre 30 y pico Y por último Unos Unos Victoria Que es que Siguen en la caja Porque me los compré hoy Las Victoria normales De siempre No sé si se ven Porque voy de negro Son normales Las de negra Con plataforma Así Son super monas A mí me gustan mucho Y eso Y me costaron 40 39 y pico Lo que costaba No, no estaba rebajada Bueno, ahora voy a pasar Lo que no es ropa Y eso que es como Maquillaje Y cosas así Para empezar Quiero enseñaros Este agua micelar Que es horrible O sea No os lo compréis Yo lo compré en Alcampo Pero es en plan O sea Es marca No es marca del Alcampo Y es de la marca Sanco No sé Pero a mí me va fatal O sea Me pican muchísimo los ojos Y si me meten el ojo Por algún momento Me pica Cosa que con el de Garnier No me pasaba Para nada Y me pica la cara También O sea Es como que me irrita la cara No sé No me ha gustado Absolutamente nada Y es prácticamente igual O sea De precio que el otro Así que Si estáis decididos Entre comprar No hay el de Garnier El de Garnier Yo creo que es la mejor Que he probado hasta ahora Bueno También me han regalado Esta colonia Por navidad Venía también con un gel Lo que pasa que Eso está O sea Un gel Una crema Lo que pasa que lo tengo en el baño Pero bueno Que es igual que la colonia Huele exactamente igual Y huele súper bien Bueno es de Malú A mi no me gusta Malú Pero bueno Que huele súper súper bien Luego en Primark Me cogí este Estuche Que es como un neceser De maquillaje Pero bueno Yo lo llevo para clase Porque el maquillaje Lo tengo metido En otro neceser más grande Y lo llevo para clase Porque me entra justo Todas las cosas Súper mono Como el mármol Lo compré hace ya bastante Creo que ya no lo hay Es más Lo compré Como cuando lo sacaron Y se agotó Todos los dos días Y creo que me he puesto Cuatro euros o así Y es súper mono En Primark También me compré Un reloj Que bueno No me lo pongo mucho Bueno porque es que En invierno Es como de metal Y está congelado Y me congelo Y es súper bonito Es como de oro rosa Súper guapo Y lo compré en Primark Y me he puesto Diez euros o algo así Y es súper bonito Luego también Bueno me compré Un móvil nuevo Que es un iPhone Y a base de eso Me compré La funda esta Que bueno O sea me la compré Mucho después O sea no tiene nada que ver Pero digo Que me compré La funda esta En Primark Que es así de agua De estas que se mueve Lo que tiene dentro Pero es que es horrible O sea la funda es preciosa Pero es que tengo Una relación de amor obvio Porque es que se la ponía En el móvil Y o sea igual De estas ocho años Para quitársela O sea tuve que quitar Con una horquilla A presión O sea presión no A palanca Porque es que se quedó Como presionada Y es imposible De sacársela Entonces no sé Me da miedo Volvérsela a poner Por si luego No se la puedo quitar O algo O si me encargo el móvil Entonces no sé La verdad Que no sé qué hacer con ella Si ojalá o no Y bueno es de Primark Que me costó 3 euros Así que bueno Tampoco pierdo mucho Pero ya sé que Porque tenía pensado Comprarme algunas De Aliexpress De estas de agua Pero ninguna Ni de broma O sea no me compro ninguna Me cogí también este collar De... Bueno collar colgante Que bueno No sé si veis Que tiene como Tiene como un puntito negro Que es enano Y me encanta O sea queda súper bien Es como súper simple Queda justo pegadito Aquí al cuello O sea queda justo Aquí el puntito Parece como si fuera lunar Porque yo además Tengo como un lunar Aquí Y parece como si tuviera Otro lunar Es más pequeñito Que lunar Y queda súper bonito Y es de Pulamear Me costó 2 euros Y por último Antes de pasar a lo que tengo De maquillaje Hice una colaboración Con la marca Mercy Handy Y me han mandado Estos tres geles Para manos Como veis Vienen así En esta cajita Súper mona Que es pequeñita Y bueno Os voy a enseñar los geles Son estos tres Este es de cereza Este es de vainilla Y este es de limón Y huelen súper bien Son de los que No te hace falta Echar agua Ni nada Es como de los míticos De llevar en el bolso Te echas una gotita Y te lavas Y ya está Son una base De estos que son Una base de alcohol Como si fuera Nunca me sale el nombre Pero De estos como que hay En los hospitales Para lavarse las manos Y eso Desinfectantes de estos Y son súper monos Os dejo el link De la marca Y del producto En la descripción Creo que cuestan Tres cada uno Y ahora vamos a pasar Al maquillaje Que bueno No tengo mucho Pero bueno Lo primero que me compré De maquillaje Yo creo que Fue este pintalabios De Primark Que no me gusta nada O sea Es horrible Supuestamente es un pintalabio mate El color es precioso Si a mi me gustaba Es como un granate oscuro Marrón oscuro Algo así Pero es que Te deja el labio Completamente a parches O sea Es de lo peor Y se te reseca muchísimo Porque claro Es el mate Y nada Creo que me costó Un euro cincuenta O dos Otra cosa que me compré Fue el mítico Corrector de Maybelline El de Fit Me Yo creo que Tenía que haberme cogido El número 15 Me cogí el 20 Pero bueno Es como He sido siendo un poco Más claro que mi piel Pero el 15 Habría sido muchísimo Más claro Es como más Corrector Más iluminador Pero bueno Que sirve igual Y este me costó Siete Seis y pico O así Lo compré En Bodybell También me compré Estos polvos Notificantes Son de Essence Los compré En Bodybell también Y bueno Son así Por si no sabes Qué son Son blancos Pero luego No te quedan blancos Cuando te les echéas En la piel Y la verdad Que van súper bien Me costaron sobre Cuatro euros Tres y pico Era Y están súper bien Por el precio Este Y es Prácticamente lo mismo Que cualquier otra marca Luego un día Que estaban En el Carrefour El maquillaje Todo Al 50% Me cogí Este colorete De Astor Que es que justo Se me había roto el mío Es el tono Sun Kiss Gold El número 5 Y es súper bonito Es el tono De colorete Que a mí me gusta Es como salmón Con un poco de brillantina Así rosita Y queda súper bonito Es el que yo ahora mismo No se ve mucho Porque hay una luz Súper blanca Pero No sé Se queda como súper natural Si te echas poco En plan No sé Normal se ve Pero Y si te echas un poco más Ya por la noche Queda como súper bonito Y me gusta mucho Luego también Me cogí este Pintalabios Que es el que llevo puesto Ahora mismo Es un Un labial de Kiko Que Cuando te lo echas Es como un pintable floral Y cuando se seca Se queda mate Y fijo Y no se va nunca Lo único que te reseca muchísimo Los labios Eso sí O sea Antes de ponerlo Siempre estoy con Poniéndome vaselina O algo así Y luego ya Me lo echo encima O sea Cuando ya está O sea Ni siquiera me la quito Lo echo encima de la vaselina Pero a ver Que por lo contrario Va muy bien Son súper bonitos Tienen muchísimos tonos Y creo que cuestan Sobre Ocho y pico Casi nueve A ver Son un poco caros Para ser de Kiko Porque cinco es todo muy barato Pero Ahora que hay rebajas Igual los rebajan Si sobran algunos tonos Y tal Y La verdad que vale la pena Y lo último de maquillaje Es Esta paleta Por así decirlo De De Primark Como veis Es así No está muy logra tampoco Y por dentro Tiene estos tonos Que bueno Voy a quitarle esto Para que se vea bien Por dentro es así Son estos tonos Son como tonos Nude Y Es como Para hacerse El O sea El maquillaje Del ojo entero Por ejemplo Estiría en el lagrimal Esto más o menos En todo el ojo Esto sobre el centro Del ojo Que hace el final Y este el final De todo O sea Lo que te señala aquí Prácticamente Y Son muy bonitos Y me costaron Setenta y cinco céntimos Así que fue como Lo vi y dije Tiene que ser para mí O sea Es súper barato Y me equivocaba Pensaba que era el último De maquillaje Pero no Porque estaba esto debajo Y no me había fijado Esto es un regalo De navidad También Y es una paleta De maquillaje O sea paleta O como si fuera Un estuche De maquillaje Tiene todas estas cosas La verdad que está súper bien Es de avenida Me parece Sí Y por fuera Es súper bonito Es como de piel De cocodrilo Pero Medio mezclado Como si fuera mármol Así blanco y negro La verdad que es súper bonito Me parece un bolso De estos De fiesta Pero Eso Que es súper bonito Me encanta Por último He colaborado también Con Superbritánico Que me han enviado Su nuevo libro Como veis Es un libro Sobre inglés Y por dentro Está entero en inglés Va sobre Aprender inglés Dentro te vienen Canciones Y con cada canción Te explican Un temario De inglés Os la voy a enseñar Para que me entendáis Porque No os va a explicarme Estas cosas Viene aquí La canción De Adele De Hello No de Hello No Sí Sí de Hello Ahí estaba yo Como yo De Hello Y con la canción Con lo que dice La canción Te explican Los pronombres Personales Pero bueno Está todo en inglés Solo que O sea Realmente No es para Aprender de cero Inglés Es para aprender Cuando ya sabes Como para repasarlo O algo así Porque como Veis aquí atrás Pone nivel B1 B2 C1 Y eso es el nivel De segundo De bachiller Más o menos Y Y eso Y pues trae así Trae canciones Y luego te explica Te explica todos los verbos Y todas estas cosas Que viene súper bien Es como un buen regalo Para alguien que tenga que hacer Algún examen de testigo First Y cosas así Y mismamente para bachiller Para tal Viene súper bien Encima es como Divertido estudiarlo Si lo tienes que mirar por aquí Y bueno Atrás te vienen Todos los cantantes Y todo El libro cuesta 16,95 Bueno yo os dejo El link De su página Por si queréis comprarlo Y está súper bien Y bueno creo que ya está todo Espero que no se me haya olvidado nada Aunque bueno Si se me olvida Bueno pues lo saco En el siguiente haul No pasa nada Y eso que espero Que os haya gustado mucho el vídeo Si os ha gustado Pues me podéis dejar Un me gusta por aquí abajo También si sois nuevos Y acabáis de ver este vídeo ahora Podéis suscribiros Y también podéis Como dice todo el mundo Darle al icono de la campanita Porque ya sé que YouTube Está yendo mal últimamente Y no avisa a la gente De los vídeos Ni prácticamente de nada Está yendo un poco Es un poco caótico todo Y eso que si le dais el icono De la campanita Os no avisa de mis vídeos y tal Pero bueno Que si no queréis hacerlo Pues no lo hagáis Y eso bueno Que ya está Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 Adiós